Quizás no puedas entender ¿A dónde llega mi locura? Cerré los ojos, te busqué Necesitaba tu ternura Siento como siento Me pregunto dónde estás Quiero ombrar tu pena Si supieras en dónde caigo Cuando no estás Hoy no estarías así Dices que no puedes Miedo no nos deja ver Tal vez exista un buen mañana Cerré los ojos, te busqué Necesitaba tu ternura Necesitaba tu ternura Miedo no nos deja ver Miedo no nos deja ver Tal vez exista un buen mañana Cerré los ojos, te busqué Necesitaba tu ternura Si supieras en dónde caigo Cuando no estás Hoy no estarías así Miedo no nos deja ver 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 Miedo no nos deja ver